Y compartimos. Profe, buenos días. Buenas noches, buenas noches. Profe, buenas tardes. Ah, no, buenas noches. ¿Qué tarde? Buenas noches, Dendi, buenas noches. Creo que la... Lo de ayer, lo de ayer te ha afectado, te ha afectado. Sí, pero... Listo. Bien, chicos, a ver, confirmeme, por favor, si se ve la pantalla y la grabación. Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien, chicos, gracias. Bien, Jocitos, nuevamente, buenas noches y bienvenidos todos. Vamos a continuar con el tema de Roma. A ver, habíamos avanzado, Jocitos, con todos los grupos ya, hasta el desarrollo del imperio, la presentación de Constantino y de Teodosio. Bien, vamos a ver. Vamos a recordar algo que ya habíamos tratado, Jocitos, en el tema de Edad Media. ¿Cómo es que llega a caer el Imperio Romano de Occidente? Recuerda, se dieron invasiones desde el siglo IV, pero las invasiones del siglo IV eran pacíficas. Bien, no así las invasiones del siglo V. ¿Qué pasó con las invasiones del siglo V? Eran violentas, fueron violentas. Ahora, estas invasiones, ¿por qué fueron violentas? Bueno, resulta que ellos estaban escapando de otra invasión. ¿Qué invasión? ¿Quién los estaba persiguiendo? Los Hunos. Los Hunos. Los Hunos, correcto. Recuerda, ¿quién fue el máximo líder de los Hunos? Atila. 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 Correcto, Atila. Y resulta, pues, que los Hunos, persiguiendo a los pueblos bárbaros, terminan invadiendo el Imperio Romano. Y los romanos van a tener que aliar con los bárbaros. En el año 451, enfrentaron a Atila y a los Hunos en la batalla de Chalons. Pero también tiene otro nombre esa batalla. ¿Cómo se le conoce? De los campos cataláunicos. Correcto, la batalla de los campos cataláunicos. Bien, Atila fue derrotado. Y, bueno, dos años después quiso intentar, dice, atacar Roma. Pero un papa, León I, lo impidió. ¿Qué pasó luego, Jositos, con los romanos? Bueno, ante la invasión, prácticamente va a perder muchos territorios que afectaron su economía. Y para poder defender los pocos territorios que aún tenía, dice que contrata a un pueblo bárbaro como mercenarios, formando parte del ejército romano para defender sus fronteras. En este caso fueron los Érulos. Y resulta, pues, que los Érulos tenían un jefe llamado Odoacro, que se convirtió, dice, en el jefe del ejército romano. Defendió el territorio, defendió al, bueno, las tierras que le quedaban al imperio romano. Pero cuando quiso cobrar por sus servicios, dice que le exigió la tercera parte al emperador. En este caso, ¿quién está guardando? Rómulo Augustulo. Rómulo Augustulo. Si quieres recordarte, fácil, vas a hacer lo siguiente. Te vas a acordar del fundador de Roma, Rómulo. Te vas a acordar del primer emperador de Roma, Augusto. Y vas a decir que es Augusto el Pequeño. Augusto el Pequeño, simplemente decían Augustulo. Muy bien. ¿Qué resulta? Ahora, la tercera parte de Roma, pues, estaba, era imposible, porque los romanos consideraban, pues, que era Italia, era sagrada. Entonces, no le dieron, pues, el gusto a Odoacro, y Odoacro reaccionó. ¿Cómo reaccionó? Le dio, como que dicen, un golpe de estado. Le quitó las insignias imperiales y simplemente lo desterró. De esa manera, entonces, cayó el imperio romano en el año 476. Ahora, dice, de todos los pueblos bárbaros, que invadieron el imperio romano y se quedaron con sus territorios, el único que no formó reino fueron justamente los hérulos. Resulta que el emperador de Constantinopla los contrata para poder mantener el territorio. Pero que resulta que el mismo emperador de Constantinopla, desconfiando de los hérulos, contrata a otro pueblo, al pueblo que se había liberado de los unos cuando éste fue derrotado, los ostrogodos, y los ostrogodos atacan Italia por orden del emperador de Constantinopla y los terminan eliminando a los hérulos. Ahora, los ostrogodos también van a tener, pues, por momento, el territorio italiano. Y el emperador Constantino, bueno, perdón, este Justiniano, envió, pues, a sus tropas y terminaron eliminando a los ostrogodos. Y esa fue la historia de Italia en la época antigua. Muy bien. Vamos a la hora de la sociedad romana. Ojo que ya, hasta el día de hoy, con las preguntas acerca de Roma, generalmente han estado asociadas a la sociedad romana. Ahorita vamos a ver lo siguiente. Y tengo una pregunta, hace muchos años, donde decía, ¿cuál es, marca la alternativa correcta con respecto a las clases sociales que formaban parte de la sociedad romana? Pero en aquella ocasión, jovencitos, ¿qué pasó? En la respuesta, solamente habían incluido a patricios, a plebellos y a esclavos. No así, jovencitos, no así con los clientes. Bien. Vamos a hablar, entonces, de los patricios. ¿Patricios quiénes son? Son la aristocracia. Son los que tienen el poder. El poder político, el poder económico, el poder militar. Muy bien. Y aparte, jovencitos, bueno, en resumen, simplemente ellos tendrían derechos. ¿Por qué son descendientes de quiénes? De los fundadores. Debajo de los patricios, encontramos a quién? A los plebellos. Los plebellos. ¿A quiénes se llamaban plebellos? Aquellos que habían llegado después de la fundación de Roma. Por lo tanto, no tenían derechos. Ellos tenían deberes. ¿Y cuáles eran sus deberes? Pagar impuestos y acudir a las expediciones militares para las conquistas de tierras como soldados y parte de las legiones. Pero, ¿qué tal si a este grupo lo va a hacer explotando una y otra vez, una y otra vez? Listo, no le das derechos, simplemente deberes, los arribas con deberes. En algún momento, este grupo reacciona y se va prácticamente a liberar. ¿Cómo se va a liberar, jovencitos? Al enfrentar a los plebellos, van a tratar de obtener, ¿qué cosa? Igualdad social. Roma también, como esto, se caracteriza justamente porque en el proceso la gente sin derechos empezó a pelear por sus derechos, tratando de alcanzar, recuerda, una igualdad. Me voy a pasar ahora de los plebellos a los esclavos. Como te dije, jovencitos, según la división económica de la historia, de la vista, pues, del materialismo histórico, Roma era una sociedad esclavista. Iba a tratar por todos los medios de tener los esclavos suficientes como para poder hacer funcionar su economía. Bien, entonces, a tal punto llegaron incluso que dentro del derecho romano se aceptaba que un padre podría vender a su hijo como esclavo. Oiga, pero, ¿cómo es posible que esto sea en Roma? Claro, era el hijo menos querido. El padre, como potestad o como poder dentro de la familia, tenía ese derecho. También podían obtenerse esclavos porque si te prestabas dinero y no pagabas tu deuda, entonces te podían vender como esclavo. ¿Qué más, jovencitos? También habían esclavos obtenidos generalmente de las campañas militares, o sea, de las guerras. Ahora, esta, y para extender, digamos, la cantidad de esclavos establecieron también, jovencitos, que si el papá era esclavo, el hijo también era esclavo. Ahora, un esclavo podía obtener su libertad, claro, después de mucho tiempo. ¿Y quién le daba el, digamos, el privilegio de convertirse en un liberto? El patricio, el patria potestas. Y hablando justamente de patria potestas, podemos hablar también de una pregunta que vino de Roma acerca de la patria potestas. Clientes. ¿Quiénes eran los clientes salibertos? Eran aquella gente, primero, que no tenía recursos y que, como para conseguir trabajo, ¿a quién tenía que buscar? Al dueño de los medios de producción. ¿Quién era el dueño de los medios de producción? Los patricios. Entonces, prometían ayudarle, prometían estar con él, de repente, en la época de guerra, porque a veces los patricios organizaban sus campañas militares. Y entonces, a cambio de esa lealtad que le daba a este cliente o también liberto, entonces el patricio le daba un pedacito de tierra. Entonces, aquí viene la palabra patrocinio. Sí, patrocinio. Pero recuerda, tenía que ser leal, tenía que ser leal. Bien, hablando ahora de la patria potestas, o el paterfamilias, que ha sido pregunta de examen, jovencitos. ¿Qué era el paterfamilias? Bien, en Roma, el paterfamilias era el jefe de familia. Pero así como era el jefe de la familia, era prácticamente dueño de todo lo que tenía la familia. Bien, era también, jovencitos, la persona que podía decidir incluso la vida o la muerte de los miembros de la familia. Oiga, y los miembros de la familia se podían rebelar contra el padre, no, porque al padre le deberían obediencia y lealtad. Mientras el padre no muriese, los hijos, a pesar de que puedan ser mayores, no podían ser paterfamilias. Por lo tanto, jovencitos, el paterfamilias generalmente era la persona más vieja de la familia. Como dice ahí el texto, era el dueño, era el juez, o sea, podía establecer una orden dentro de su familia y el derecho romano le facultaba hacer eso. Era también el sacerdote, o sea, quiere decir, jovencitos, que la familia tenía, por ejemplo, sus lares y sus manes. ¿Qué eran sus lares y sus manes? Los lares y los manes eran las, eran como los apus de los incas, por decirlo así. Eran las divinidades familiares, o sea, digamos, el bisabuelo, el catarabuelo, o de repente, qué sé yo, se le recordó porque venció a unos enemigos de Roma. Entonces, eso como que daba un prestigio a la familia. Y entonces el paterfamilia se encargaba de hacer sus ceremonias a los ascendientes de esa misma familia. Tenía tres poderes. La dominica potestas. Como te dije anteriormente, el paterfamilia era dueño de todo lo que tenía la familia. Los hijos absolutamente no tenían nada. Claro está que los hijos vivían dentro de la familia. Repito, y se podían declarar como paterfamilia siempre y cuando el verdadero paterfamilia o el gran paterfamilia muriese. La patria potestad. De repente los chicos de los sociales van a tratar de entender esto cuando estudien, por ejemplo, derecho. ¿Qué era la patria potestad? La potestad es el poder. Ese poder que tenía el padre sobre los hijos, sobre todos los familiares. Sobre los nietos inclusive, sobre los esclavos inclusive. Y como te dije, el derecho romano, sobre todo la ley de las doce tablas, le podía dar el derecho de ordenar la muerte de uno de sus hijos. Obviamente debió ser por repente el hijo más malcriado, el que no se portaba bien. O de repente si te portabas mal y hacías quedar mal a la familia, entonces ¿qué pasaba? El paterfamilia tomaba la decisión de venderte como esclavo. El tercer poder, submanus o bajo la mano o bajo el mando, era generalmente el dominio que tenía el hombre sobre su esposa, sobre la mujer. Obviamente era su esposa. Ahora, viendo en este caso sobre el pater potestas, bien dice que esto siempre tenía que ser hombre. Siempre tenía que ser hombre, no podía ser mujer. y el paterfamilia tenía que ser ciudadano romano primero. Ciudadano romano. Entonces, ante esta explicación me cabe la pregunta ¿qué tipo de sociedad podrías haber sido Roma? ¿Una sociedad matriarcal o una sociedad patriarcal? Patriarcal. Patriarcal. Correcto. Una sociedad patriarcal. Muy bien, juezitos. Sí, sí, sí. No te preocupes. Bueno, vamos a hablar de la organización política. ¿Te recuerdas quién fue el último rey de la monarquía? Tarquino el soberbio. Tarquino el soberbio. Tarquino el soberbio. Bien, recuerda que lo excusaron. ¿Quiénes fueron los padres fundadores de la república? Clístenes y Pericles. Ajá. Clístenes, no. Pericles, no. Estamos hablando de Grecia. ¿Qué está pasando por ahí? ¿Cuál es la respuesta? Tarquino, Tarquino, Colatino, Tarquino, Colatino y Junio Bruto. Tarquino, Colatino y Junio Bruto. ¿Ya? Entonces, la monarquía como les dejó un mal sabor, entonces, ¿qué hicieron? Reorganizaron el poder. Y para evitar el abuso del poder que hicieron, lo repartieron entre quién? El Senado, las Asambleas y las Magistraturas. Senado, Asambleas y Magistraturas. Asambleas, Curial, Centurial, Tribal. Magistraturas, Extraordinarias, Ordinarias. Y las Ordinarias, a su vez, se dividen en mayores y menores. Vamos con el Senado. ¿Qué fue el Senado, jovencitos? Bien, dice, el Senado fue la máxima institución, o en todo caso, la institución más poderosa, ¿sí? Y de mayor experiencia política en la Roma de la República. ¿Por qué? Porque para ser senador tenías que haber sido anteriormente magistrado. Y para llegar a ser magistrado y luego ser senador, tenías que haber pasado con diferentes puestos dentro de las magistraturas, menores y mayores, y haber llegado jovencitos al cargo de cónsul. Después del cargo de cónsul, tú podías llegar a ser senador. Entonces, habían requisitos. Primero, condición social, ser patricio. Tercero, tener experiencia política, siendo ex cónsul, siendo ex censor. ¿Cuál era la función del Senado? Redactaban las leyes, controlaban, juancitos, las finanzas, controlaban la política exterior, y hacían firmar y guardaban los tratados internacionales. En la época de la monarquía, el Senado solamente tenía 100 integrantes. En la época de la República llegó a tener 300, pero conforme fueron pasando algunos personajes, sí, la Julio César, como que le fueron aumentando, como que ya perdió su esencia. Pero bueno, eso va a cambiar en la época del imperio. Entonces, quedamos en estos momentos. El Senado fue la máxima institución, la institución más poderosa. ¿Producto de qué? Producto de la experiencia que tenían sus integrantes. A propósito, una cosa más, el cargo de un senador, juancitos, era vitalicio. O sea, quiere decir que permanecía en el cargo hasta su muerte. Siguiente, las asambleas. Tenemos tres asambleas, Curial, Centurial, Tribal. Curial, Centurial, Tribal. Repito, Curial, Centurial, Tribal. La Curial, ¿a qué se debe su nombre? Estaba formada por 30 curias. ¿Qué eran las curias? Las curias eran las agrupaciones de 10 familias romanas, o sea, 10 familias patricias. Entonces, si multiplicamos 30 por 10, entonces habían 300 familias patricias, descendientes de los fundadores. Ahora, en la época de la monarquía, la asamblea Curial era la encargada, dice, de elegir al rey. Por lo tanto, también era la asamblea más antigua. Pero recuerda que cuando sale Tarquino Colatino y se pone de manifiesto ahora la república, la asamblea Curial perdió poder, perdió poder político. Pero como era manejada por los patricios, entonces van a conservar poder religioso. Se encargaban de las ceremonias religiosas. Pasamos a la centurial. ¿De dónde viene la palabra centurial? Viene centurión. ¿Quiénes eran los centuriones? Las personas que formaban parte de la asamblea centurial. ¿Por qué se llamaba centuriones? Porque eran los representantes de cien romanos. Ellos se reunían en el campo de Marte y eran presididos por el cónsul. El cónsul era el presidente de la asamblea centurial. ¿Cuál era la función de la asamblea centurial? Elegir a las magistraturas ordinarias mayores. En un momento vamos a ver eso. Magistraturas ordinarias mayores. La asamblea tribal. ¿De dónde viene la palabra? De tribu. O sea, era la asamblea del pueblo. Resulta, juanitos, que la asamblea tribal aparece por una rebelión. La primera rebelión, la primera huelga militar de Europa en el año 494. Le llamamos la secesión del Aventino. En el nuevo libro de Seprunza están considerando justamente esta rebelión. En el libro de Seprunza Sociales están considerando como citos la rebelión, le llaman la rebelión del monte sacro. ¿Por qué? ¿Qué pasó con citos? Se fueron, dice, todos los... ¿Qué había pasado? Había habido una guerra. Y recuerda que la guerra era beneficiaria de quién. De los patricios porque así obtenían esclavos y obtenían tierras. Y que resulta, pues, que en esa campaña militar pierden. Y los soldaditos, quienes eran los plebeyos, tenían que acudir, pues, a esta guerra. Pero las campañas militares, pues, no te duraban un año, meses, no te duraban dos años, tres años. Entonces, los soldaditos de las legiones romanas tenían que prestarse dinero de los patricios con altísimos intereses para poder dejarle, pues, algo que comer a su familia mientras duraba la campaña y pudiesen regresar. Entonces, en cómo perdieron y se habían prestado plata, no tenían cómo pagar. ¿Cómo es que pagaba un soldado romano su préstamo? Saqueando el territorio que habían tomado. Así podían pagar. Pero como habían perdido, entonces no tenían con qué pagar. Entonces, ¿cuál era el problema? Recuerda, si no pagaban sus deudas, ¿qué pasaba con ellos? Se volvían esclavos. Se volvían esclavos. Se volvían esclavos. Entonces, fueron a conversar, dice, a tratar de ponerse de acuerdo con los patricios a los cuales les habían perdido dinero, pero los patricios no entendieron razones. Entonces, el peligro de convertirse en esclavos estaba latente. ¿Qué decidieron? Tomaron conciencia de grupo. Y como conciencia de grupo, dijeron muy bien, ¿saben qué? Vámonos. Vámonos de Roma. Vámonos de Roma. Una consulta, chicos. ¿Están viendo lo de las asambleas romanas? ¿Están viendo la pantalla? Sí, pero... Sí, de repente debe ser un poquito de la internet ya. Bueno. Bien, a ver. Entonces, continuamos con estos. Cuando se van los plebeyos de Roma, ahí los plebeyos, los patricios se vieron en problemas. Bien. Ya era pues tarde porque, repito, los plebeyos se habían tomado conciencia de grupo. Dicieron entonces todos irse. Y recuerda, le llamamos entonces la primera huelga militar. ¿Qué tuvieron que hacer los patricios? Considerar qué beneficios iban a recibir los plebeyos para que regresen a Roma. Es ahí, entonces, en esas conversaciones donde deciden formar la asamblea tribal. La asamblea tribal, jovencitos. Bien. Y aparte, también, la función de escoger a magistraturas que los pudiesen defender. ¿El caso de quién? del tribuno de la plebe. Y la asamblea tribal estaba dirigida justamente por el tribuno de la plebe. Bien. ¿Cuál era su función? Elegir a las magistraturas ordinares menores. Repito, que en un momento más vamos a verlo. Ahora, cuando la asamblea tribal tomaba una decisión por mayoría, entonces, se consta que había, se había hecho un plebiscito, plebe, plebiscito, o sea, un acuerdo del pueblo por mayoría y que tenía el grado de ley. Repito, decisión de mayoría tiene grado de ley. Muy bien. Vamos ahora a las magistraturas. Como te dije hace un momento, ¿cómo las dividimos? Extraordinarias, ordinarias, extraordinarias, ordinarias. Las extraordinarias, ¿cuáles son? O sea, ¿por qué son extraordinarias? Porque tenían que aparecer simplemente cuando Roma estaba en peligro. Entonces, digamos, había una invasión a Roma, que la había agarrado prácticamente sorpresa. Entonces, ¿qué pasaba? Se le entregaba el poder al dictador por encima del cónsul, por encima del senado, y su misión era acabar con el problema durante seis meses. Si cumplían los seis meses, tenía que devolver el poder o simplemente hasta acabar con el problema de Roma. Ahora, el dictador, cuando ya tenía el poder, nombraba, digamos, una especie del lugarteniente, que era el maestro ecuestre o el jefe de la caballería, que era también una magistratura extraordinaria. Y si alguna provincia de Roma tenía problemas, entonces, el cónsul nombraba a un procónsul o un propretor. En este caso, el procónsul se quedaba en el cargo durante un año para resolver la emergencia. El procónsul simplemente con el tiempo quedó como, ¿qué? Como un gobernador de una provincia. Ahora, pasamos a las magistraturas ordinarias mayores. ¿Por qué se les llama mayores? Porque son las de mayor responsabilidad y que generalmente eran retenidas por los patricios. Pero para poder llegar a estas magistraturas mayores, tenías que cumplir el curso honorum. repito, ¿qué es el curso honorum? Es la carrera de honores. ¿Qué quiere decir entonces? Que si tú tenías que ocupar un cargo político mayor, grande, de mayor responsabilidad, tú tenías que haber tenido una experiencia previa tomando justamente otros cargos menores de las magistraturas. Entonces, ¿esto servía como este momento para qué? Para que tengas la experiencia de dirigir un gobierno. Ahora, recuerda, ¿quién elegía a las magistraturas ordinarias mayores? La asamblea centurial. ¿Cuáles son? Cónsul, pretor, censor. Cónsul, pretor, censor. Bien, todas las magistraturas generalmente juntos duraban un año. La única magistratura que pasa del año es el censor. ¿Por qué, jocitos? Porque duraba 18 meses, 18 meses, año y medio. Es la única. Todas las demás, un año. El cargo de cónsul, bien, cargo anual, o sea, quiere decir, un tiempo, un año. Y colegiado. ¿Por qué colegiado? Porque eran dos, dos personas, colegs, 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 o sea, dos cónsules. Muy bien, ahora, si comparamos, digamos, el cónsul con nuestras autoridades del día de hoy, sería prácticamente el presidente. El presidente tiene un poder, un poder político, un poder militar. Y para reconocerlo como tal, había que dar prácticamente, como si todos, debería tener él una vara de mando, que terminaba en la forma de un águila, que se conoce, jovencitos, como el imperium, el que impera, el que tiene el poder. La edad mínima para ser cónsul, 42 años. Bien, podía, como duraba un año, podía ser elegido, pero después de cuánto? Después de 10 años. El pretor. El pretor era el que administraba justicia. Si decimos que administraba justicia, si lo comparamos con nuestras autoridades el día de hoy, bien, ¿qué sería? Jóvenes. Correcto. Sería la persona que administrará justicia, juez. Es un juez. ¿Desde dónde impartía justicia un juez, como decimos? De un lugar llamado Basílica. Basílica. Ahora, ellos eran, pues, los que proponían también leyes, ¿no? Que permitían, digamos, mejorar la justicia en Roma. Es gracias a ellos, como decimos, y a su experiencia que el derecho se convierte en ciencia. Repito, es gracias a ellos. Tenemos ahora el sensor. El sensor es un cargo colegiado, o sea, también habían dos sensores. ¿Cuál era su función? Como su número lo dice, sensor, censura, y censos. Censura, sensor, censos. Censor o censos. Bien, cada cierto tiempo los romanos tenían que establecer la estadística de la población y saber cuáles eran prácticamente sus riquezas para poder cobrar impuestos. La censura. Él era una persona que prevenía el delito, o sea, castigaba de repente las malas conductas de los ciudadanos de Roma, pero también tenía, dice, el derecho de veto. ¿Qué quiere decir esto, jocitos? Que podía prácticamente, jocitos, sacar de la carrera política a un magistrado. De repente, que eso era, pues, estafador, corrupto, etcétera, etcétera. Ahora, el censor también, aparte de hacer los censos, de establecer la censura, de establecer el derecho de veto, también tenía otra función, cual, él era el que elegía a los senadores. Censor, recuerda, elegía a los senadores. Las menores, también tenían que cumplir con el curso sonoro, o sea, tenían que empezar desde abajo. ¿Y cuál era el cargo más bajo? Los ediles. Luego venían los cuestores y después venían los tribunos de la plebe. ¿Quién los elegía? La asamblea tribal, la asamblea del pueblo. El edil, como te dije al inicio de las clases de jocitos, ¿qué eran los ediles? Los alcaldes de Roma. Y como alcaldes de Roma, tenían que velar, pues, por la limpieza de la ciudad, que no le faltan alimentos, que no le falte agua, ver el urbanismo, ser el crecimiento de la ciudad, planificaban las fiestas, repartían trigo a los pobres romanos. ¿Cuántos eran? Cuatro. Dos patricios, sí, dos patricios, dos plebeyos. Luego tenemos el cuestor. El cuestor era, pues, una especie de contador o como ministro de economía. Cobraba los impuestos y administraba las rentas del estado. Conforme fue creciendo Roma, por ejemplo, en la época del imperio, poco a poco empezó a tener mayor cantidad de cuestores, más conquistas, más provincias. Por último, tenemos el tribuno de la plebe. ¿Qué era el tribuno de la plebe, Juancitos? Era el defensor del pueblo. Inicialmente eran dos, hasta que con el tiempo simplemente se eligieron a diez. ¿Cuál era su función? Defender a los plebeyos. Tenían el derecho de censura. Por ejemplo, podían censurar leyes de cualquier magistrado y también del Senado. Por lo tanto, digamos, de todas las magistraturas menores, esta magistratura se podía equivaler en poder al Senado y a los cónsules, por ejemplo. Muy bien. Listo. Vamos ahora al derecho romano. El principal aporte de Roma es el derecho. Y como ya habíamos visto, los romanos, ¿qué hicieron? Quitaron la religión del derecho, lo desarrollaron y lo convirtieron en ciencia. Una ciencia que buscaba, dice, la sanción justa, no como las leyes de Grecia. Recuerda que en Grecia habíamos visto, por ejemplo, que gracias a Daracón se establecieron castigos terribles para los que cometían delitos conocidos como las leyes draconianas. Pero lo que buscaba el derecho romano era que la persona recapacitara del mal que había hecho. ¿Aló? ¿Sí? ¿Pasó algo? Siga, siga. Ok. Continuamos entonces. Ahora, probablemente porque una cuestión de costumbre, cada vez que había algún caso tenían que sacar una ley y bueno, con el tiempo se amontaron de tantas leyes que al final los romanos tuvieron que hacer una reorganización, una sistematización y con la sistematización también vino el perfeccionamiento de las leyes. Buscaron darle, repito, sentido humano. ¿En qué sentido? Buscaron que aquella persona que había cometido un delito recapacité. Le dieron el valor a la buena fe. O sea que si hay algún delito, si hay una colaboración por parte de las personas implicadas, perfecto, se toma como una buena fe. Estás ayudando en la justicia. Ojo, eso también es interesante, Jonsitos, porque va a darle, por ejemplo, dice independencia civil a la mujer. Ojo, hagamos una comparación. Mesopotamia. Mesopotamia, recuerda, Jonsitos, en el código de Hammurabi, ¿qué tipo de independencia se le dio a la mujer? Jurídica. Una independencia jurídica. Muy bien. Y en Roma se le da una independencia civil. O sea, como que la mujer como que no va a defender, no va a depender tanto del marido. pues, o sea, recuerda lo que hemos hablado de repente hace un momento, la subman, donde prácticamente el esposo tiene todo el derecho sobre la mujer. Eso trataba de corregirlo, darle independencia civil a la mujer. Recuerda que toda ley o todo conjunto de leyes buscan mantener el orden en una sociedad. Porque si no se respetan los principios, ya sabes lo que pasa. Se convierte, pues, en una sociedad, ¿sí? Donde hay un caos. Y el caos conduce a la destrucción. Muy bien, jovencitos. Este derecho romano ha influenciado mucho, jovencitos, en el derecho actual. Los chicos que van a estudiar derecho, jovencitos, desaseguró, pues, que en el segundo semestre de la Universidad Nacional de San Agustín van a llegar al curso de derecho romano y van a ver la gran influencia que ha tenido incluso sobre nuestra propia legislación. En organización política, jovencitos, también vamos a ver lo siguiente. Como te dije, al inicio, los plebeyos tenían derechos o tenían deberes? Deberes. 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 Solamente tenían deberes. Y para contrarrestar los abusos de poder, pues, de la aristocracia, ¿no? De los patricios, poco a poco, entonces, se dieron leyes que trataban de darles igualdad social y jurídica. La primera ley escrita que tuvieron los romanos se llamó la ley de las doce tablas. Esto ocurrió en el año 450 antes de Cristo. ¿Qué había pasado, Jonsitos? Era necesario, bueno, tenían leyes, sí, antes de la ley de las doce tablas, sí, pero ¿cuál era el detalle de esas leyes? No eran escritas, o sea, eran orales, o sea, uno se tenía que estar acordando, pues, de todas las leyes. Y claro, está el que dominaba todas las leyes, el que se las sabía de memoria, pues, dominaba todo. Es más, se podía aprovechar de las personas que no lo supieran. Entonces, ¿qué hicieron los romanos? Escogieron a diez abogados, a los cuales, como eran diez, les llamaron los decémiros, decémiros, diez. Y entonces, ellos viajaron a Grecia para conocer, pues, la experiencia que habían alcanzado los griegos con respecto, por ejemplo, a la primera ley escrita hecha por Dracón. Y cuando regresan con esa experiencia, establecen justamente la ley de las doce tablas, la primera ley escrita. Ahora, después, se dieron otras leyes que fueron, de repente, alcanzando esos derechos que tanto necesitaba, pues, la plebe. Por ejemplo, la ley canuleya, que pasabas, un patricio, qué sé yo, se había enamorado de una mujer que era plebeya, y según la ley que tenían los romanos, este patricio solamente podía casarse con una mujer que era en mismo nivel, o sea, patricio. Pero la ley canuleya evitó esto. Muy bien, decretó igualdad social. Por lo tanto, pues, un patricio y una plebeya se podía alcanzar, o al revés, un plebeyo y una patricio. La ley licinia, qué pasaba, los plebeyos que alcanzaron un poder económico, y repito, bueno, lo he dicho ya como ejemplo de mí varias veces, cuando un grupo, una sociedad o una institución alcance el poder económico, qué va a querer después? El poder político. Los plebeyos ricos quisieron hacer eso, quisieron tener pues derecho a tener las magistraturas, entonces la ley licinia va a permitir, por ejemplo, que un plebeyo pudiese llegar al cargo de cónsul. Ley ogulnia, los plebeyos podían llegar a tener el máximo cargo de la religión romana, el sumo sacerdote o el pontífice máximo. Ley publilia, los plebeyos podían ser censores, por lo tanto, también podían elegir qué cosa? Senadores. La ley Hortensia, ¿te acuerdas de los plebiscitos? Ya, muy bien, ¿cómo se logra la ley Hortensia o los plebiscitos? Gracias a la ley Hortensia, 287 a.C. Por último, jovencitos, por último, tenemos la arquitectura. Uy, ¿qué pasó? Perdón, ahora sí. ¿Qué características tiene la arquitectura romana? Por ejemplo, los romanos inventaron el cemento, crearon el orden compuesto, ¿qué es el orden compuesto? Es una columna que tiene características de los tres estilos griegos. Recuérdame, ¿cuáles son los estilos griegos? Dorio, Jónico, y Dorico, Dorico, Jónico, Dorico, Jónico y Corintio, Dorico, Jónico y Corintio. Muy bien, listo. Ahora, sus estructuras fueron monumentales, o sea, eran grandes, muy bonitas, muy vistosas. Dentro de las principales construcciones tenemos, por ejemplo, el Panteón Romano, el Panteón Romano. ¿Qué van a utilizar, jovencitos? Van a utilizar, por ejemplo, columnas y cúpulas. El Panteón Romano es un templo, un templo circular que termina en una cúpula. Ahora, en ese templo se adoraban a todos los dioses. O sea, cada cierto trecho en el círculo estaban, pues, las figuras de los principales dioses de Roma. Y hablando de religión, jovencitos, recuerda que Roma, ¿qué hizo? Copió los dioses de Grecia. El Zeus griego, para los romanos, ¿quién era? el Júpiter. Júpiter. La Atenea griega era Minerva, por ejemplo. El dios Ares, el dios de la guerra griego, ¿en Roma quién era? El dios Marte, por ejemplo. Hablamos del Coliseo. Ya les había dado indicaciones, jovencitos, ¿qué dinastía mandó a construir el Coliseo? ¿Qué dinastía? ¿Julius? ¿Julius? ¿Flavio? Ah, 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 ah. No, Flavio, Flavio. ¿Qué dinastía? Los Flavios, correcto. Fueron los dinastías, la dinastía Flavio, ¿no? Justamente dos dos emperadores, Vespasiano y Tito. Y cuando dice, ojo, mira lo que pasó, cuando inauguraron el Coliseo, se dieron fiestas durante, ¿cuántos días? 500 días de fiestas. ¿Sí? Donde murieron, dice, como 3.000 elefantes, 5.000 leones, una fiesta terrible. Los romanos, a través del Coliseo, ¿qué buscaban? Distraer al pueblo. ¿Distraer al pueblo de qué? De los principales problemas que podría crear una sociedad. Y recuerda también, pues, que ha quedado eso para la política occidental, ¿no? El famoso pan y circo, Cuando hay problemas en una sociedad, ¿qué hacen? Distraen a la sociedad de esos problemas y, bueno, la distraen, pues, con noticias extravagantes que apareció el OVNI, que un santito que hizo un milagro, etcétera, 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 etcétera. El foro romano. ¿Qué es el foro romano? El foro romano dice que la orden la dio el emperador César Augusto para mandar al consuelo. Era, dice anteriormente, un mercado, ¿no? Donde había de todo. Se vendía de todo hasta la prostitución. Entonces, cuando lo reforman, lo reformulan, oiga, quedó, pues, como una plaza muy bella. Y resulta que el foro romano con el tiempo se convirtió, pues, en el corazón de Roma. ¿Por qué en el corazón de Roma? Porque aquí se reunían los oradores que ante la población exponían los problemas que aquejaban a Roma y, claro está, se aceptaba, digamos, la voluntad del pueblo. Por eso le llamaron el corazón de Roma. Tenemos luego el Capitolio. Debe su nombre a su ubicación. ¿Dónde estaba ubicado el Capitolio? En el monte Capitolino. El Capitolio, como citados, era un templo dedicado justamente a Júpiter, el Zeus griego. Y es ahí donde guardaban, por ejemplo, dice, los tratados internacionales que firmaba Roma con las potencias vencidas. listos gozitos. Ahí terminamos. Finish. Terminamos. Ahí termina Roma. Queda, Listo, chicos. Ay, mira. Sí, queda. Son las ocho, las nueve y cuarenta y seis. La próxima amanecida. De su seminario. Por favor, primero entrénate un poquito más. No sé, ya vamos a ver si organizamos una amanecida, chicos. Esperan, no se preocupen. Tenemos que conversar con la secretaría. Ya escúcheme, escúcheme, juezitos. Vamos a hacer lo siguiente. Bueno, el día de hoy y, bueno, tenía que programar el seminario, pero viendo justamente, perdón, los paneles. Pero como hemos tenido el día de hoy seminario y, bueno, como que ahí todavía no hay acuerdo con respecto a mañana, vamos a hacer lo siguiente. Como la próxima semana, el día viernes, va a estar libre, entonces el próximo viernes vamos a hacer nuestra opinión en el panel. ¿Estamos? ¿De todo o solo de Roma? Ya. No, 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 panel, panel de todo, o sea, panel, yo soy el organizador de los paneles, chicos. Lo dicho, lo dicho. ¿De todas las áreas o cómo va a ser? ¿De todas las áreas, de todos los cursos, de todas las sangres? No, bueno, sí. Ya fue, ya fue. No me humille, profe. Ah, ya. Tienes una semana, tienes una semana para los de sociales, refuercen matemáticas y los de ciencias refuercen letras. Ya fue, Ya me di, me humillé. Y los de biomédicas, profe, ¿qué reforzamos? Todo. Todo, pues todo. Ya a los de biomédicas, ya con todo, o sea, ya saben que los de biomédicas tienen que pelear fuerte. Entonces, tenemos que, pues ya, empezar ya a presionar un poquito. Ya es hora, chicos, ya has tenido, ya has tenido suficiente recreo, pues, abril, mayo, ya estamos relativamente a mitad de junio, ya pues ahora es de ponerse, ¿no? Apretar un poquito el acelerador para ir, pues, aprendiendo, reforzando también nuestras más cositas más, recordar lo que ya habíamos avanzado anteriormente para que no se nos olvides y estar, pues, full pilas para el examen. Bien, todo es posible, Juancitos, siempre y cuando le pongamos, pues, disciplina y mucha voluntad. ¿Ya, chicos? Entonces, próximos viernes, chicos, ya saben, panel. Ya van a estar ahí con todos los, todos los profesores. Voy a tratar de que todos los profesores, pues, ingresen para que, no, los apoyen, porque a veces el aliento también de mis colegas es importante, ¿no? Todos, de repente, nos identificamos con un profesor que sea con el profesor Cunito, con el profesor Zeus, con el profesor Pablito, etcétera, etcétera. Entonces, es necesario también que ellos estén. Voy a tratar de que todos estén, al menos un momento, pues, de que puedan, pues, esas palabras de aliento que todos necesitamos. Siempre. Bien, Juacitos. Me despido, entonces. Bueno, depende, pues, ¿no? Depende. ¿Qué vas a, qué, qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer?